... ... ... ... ... ... Hay una frase que siempre llama mi atención. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Es una verdad categórica. Salvo el día en que te mueres. Ya asomaba la luna, bañando como nadie la ciudad de Santa Cruz. Como cada noche, salía del leveche sintiéndome el rey de la urbe. ¿Qué le podría pasar a un tipo tan miserable como yo? A alguien cuyos sueños ya pasaron a ser arrugas. No fueron ni una, ni dos, ni tres las veces que las calles de esta ciudad fueron testigos de mis secretos. Me cuesta creerlo, pero yo mismo soñaba con salir de aquí y servir a mi país. Sé, ser miliciano, ¿quién lo diría? Con un fajo de billetes en mi bolsillo, del cual no me siento orgulloso, había decidido largarme lejos. Hombre, el niño bonito de los Gambini. ¿Se de dónde vienes? ¿Sabes lo mejor? Que sé que llevas encima. Irónica es la vida, como también de irónica es la muerte. Nunca pensé que sería bajo las calles de mi ciudad. Donde me encontraría frente al destino, mirándome de frente a los ojos. Me sorprende aún más que las paredes de las que tanto he hablado fueran las confidentes de mis enemigos. Por lo menos han sido detallistas. Un cigarro. Un corte de pelo. Y ya soy miliciano. Ahora sé que soñar es gratis. Cumplir los sueños, ¿no? Cumplir los sueños, ¿no? Componen. Estamos checking en un . Pru Buc Drive 4 7 8 8 9 8 10 8